Las hoyas comunes son consideradas con un fin social y que ayuda a mucha gente a poder también en estos momentos difíciles poder superar las consecuencias que genera la pandemia. Es por esta razón que en esa misma línea le pediremos que de una u otra forma se tomen todas las medidas necesarias de resguardo para que las personas, obviamente desde el ámbito sanitario, como también ver la factibilidad de poder tener opciones de reparto, las personas que de una u otra forma se ven beneficiadas de las hoyas comunes no se vean afectadas. Las hoyas comunes no están dentro de una mirada social, de una mirada crítica, lo cual le vamos a pedir que obviamente se tome el máximo de medidas respectivas y donde también le vamos a plantear la posibilidad que dentro de sus posibilidades pueden hacer reparto a los vecinos que se ven beneficiados de esta obra. Hay que pensar que se está haciendo un trabajo articulado, sabemos las consecuencias que se generan y esta medida lo que busca principalmente es reducir la movilidad que nos permita en el menor tiempo posible, obviamente mejorar los indicadores.